Conocí a un grupo, se decían por ahí, al paso del tiempo me di cuenta que se decían ser satanistas. Y desde entonces opté separarme y desde ahí ya no me ha ido nada bien. Por dentro estoy hueco, estoy vacío, todo a raíz de hace 13 años que a mi hermano lo desaparecieron. Sí, en verdad es algo que se me hace tan difícil superar, tan difícil a pesar que hayan pasado los años, el no haberte podido despedir de mi hermano, ni siquiera tener una tumba donde llorarle. ¿Tú crees que haya sido como una especie de venganza de estos cuates que dijeron, ¿sabes qué? Si no estás con nosotros, pero te vamos a truncar, todos tus cambios, te vas a bloquear, te vamos a hacer de todo. ¿Tú crees que te hayan trabajado ellos? Sí, sí, definitivamente sí. Una vez sí me comentó una persona de ellos mismos que ya tenía fotos mías y que me cuidaron de un accidente. ¿Hay manera, Madeline, de cortar con esto? Sí, 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 sí. Podemos hacer aquí un cierre. ¡Oh, lo mo... ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! El siguiente caso es de un especialista de San Luis Potosí, armonizador, muy reconocido en esta localidad. Y es que Eddie dice que a partir de que unas personas de oscuridad se le acercaron, su vida cambió drásticamente. Esto, muy probable debido a algún tipo de venganza, porque él no quiso unirse a esta secta. El día de hoy, Madeline, nos encontramos en estos callejones en San Luis Potosí para buscar a una persona en específico. Se trata de un armonizador local, un armonizador reconocido de esta zona, que al parecer pidió un poco de nuestra ayuda porque hubo una situación muy extraña. Resulta, o entiendo, que de todos modos él no lo va a contar más a detalle, pero entiendo que lo que hicieron jalar era de oscuro. Llegaron unas personas del satanismo y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer ritos, únete a nosotros. Entonces, él parece que no quiso y a partir de ese momento, parece que le cortaron todo. Desgraciadamente es muy común en este tipo de situaciones cuando las personas del otro lado te quieren jalar y por venganza te cierran los caminos. Tarde que temprano él los va a recuperar porque no trabajan la misma sintonía energética. Cuando tú subes tu vibración, esta parte de acá termina por irse, pero sí es complicado en un momento dado cuando es tu fuente de ingreso, tu trabajo, tu vida y todo lo que haces. Vamos a averiguar un poquito más de qué pasa aquí y hasta dónde pueden llegar estos manipuladores porque al final de cuentas es una manipulación energética. Claro, vamos a acercarnos desde aquí. ¿Hay timbre? No. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Gracias, qué gusto. Qué bueno, qué gusto verte. Muchas gracias por... No, hombre, gracias a ti. Gracias por la confianza, ¿cómo estás? Adelante, bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias. ¿Te podemos pasar? Adelante, salen su casa. Ok, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Eddie, por la confianza, por hablarnos. Sabemos que tú también trabajas con muchas energías, que ayudas a muchísima gente también a través de tus dones. Y bueno, pues te agradezco muchísimo por esta confianza y por contarnos tu caso, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco qué fue lo que ocurrió contigo? Sí, claro que sí, Beto. Pues primero, muchísimas gracias por acudir a mi llamada y muchas gracias por venir. Lo que pasa es que ya son muchas cosas que tengo por ahí truncadas que yo no he podido sacar avante. Y precisamente por lo que les había comentado anteriormente sobre ciertas personas que conocí. Pero anteriormente yo ya había tenido, he pasado por unos lapsos en los cuales no he podido sacar avante. Estoy truncado. En el cual me pueden ver de pie, me pueden ver reír y todo, pero por dentro estoy hueco. Estoy hueco, estoy vacío. Todo a raíz de hace 13 años que a mi hermano lo desaparecieron. Se lo llevaron, no supimos nada de él hasta la fecha. Sí, en verdad es algo que se me hace tan difícil superar. Tan difícil a pesar que hayan pasado los años. El no haberte podido despedir de mi hermano. Ni siquiera tener una tumba donde llorarle. Mi mamá se me fue para abajo, falleció por lo mismo. Se fue sin saber nada de mi hermano. Acabaron con mi vida totalmente. Lo puedo decir así porque así me siento. Mi mamá falleció aquí en esta área. Y por lo mismo, pues yo estaba super apegado a ella. Muy, muy apegado a ella. Y desde entonces siento que no la he podido soltar. No la he podido soltar. Ya han pasado 6 años desde que ella falleció. 13 años desde que no sé de mi hermano. Obviamente nosotros sentimos cuando está entre nosotros o ya no está. Obviamente yo siento que ya no está entre nosotros. Ya no está. No recuperamos su cuerpo, nada. Como les comentaba, mi mamá se fue para abajo. Ella misma me decía que estaba muerda en vida. Y pues así me siento yo. Así me siento yo. He ayudado a mucha gente, sí. Eso me satisface. Pero no he podido sacar lo mío. Yo no puedo ayudarme a mí mismo. Me siento estancado. Hace 4 o 5 meses conocí a un grupo. Se decían por ahí, al paso del tiempo me di cuenta que se decían ser satanistas. No me quise involucrar mucho con ellos. No me quise involucrar. Por lo mismo, es diferente energía la que ellos manejan. En el cual yo prefiero mantenerme al margen. Y desde entonces, opté a separarme. Y desde ahí ya no me ha ido nada bien. Nada bien. Las cosas se me vienen para abajo. Una mascota, un perro, se me fue hace una semana de c... Casi, casi fue de una semana a la otra. Todo se me viene a la mente que es por parte de estas personas. Yo he tratado de hacer mis limpias, mis baños energéticos. No puedo. Estoy a punto de iniciar. Empiezo con mucho dolor de cabeza, mucha pesadez, mucho dolor de espalda. En el cual me quedo ahí estancado. Estancado. Y es lo que, digo, no puedo hacer yo más. Hacer yo más de lo que quisiera para poder salir adelante. Es por eso que... Por solicitar apoyo. Sobre este caso. Guau. Qué fuerte tu caso, ¿no? ¿Tú crees que haya sido como una especie de venganza de estos cuates que dijeron, ¿sabes qué? Si no estás con nosotros, prueba te vamos a truncar. Sí, definitivamente. Te vas a bloquear, te vamos a hacer de todo. ¿Tú crees que te hayan trabajado ellos? Sí, definitivamente sí. Porque de hecho esta persona me lo dijo una vez que quería trabajar conmigo. Porque le parece muy interesante mezclar dos energías. Cosa que yo no le lleve mucha lógica a eso. Mezclar dos energías... Te voy a decir dónde es el interesante. Cuando tú tienes el control del yin-yang, tienes el control de la energía. Tienes el control del lado oscuro. Y pones a alguien que trabaje contigo al lado de la luz. Estás manejando el contexto completo de la energía. Vibración, frecuencia. Desde el lado malo hasta el lado blanco. Le estás dando un poder que ahorita no tiene. Entonces eso para ellos es interesante y se engolosina, ¿no? Imagínate que podamos mantener un equilibrio. Es esta parte donde te usan, tú haces tu trabajo en armonía y todo. Y ellos pueden hacer en contraparte los pequeños detalles o viceversa. Los pequeños detalles que se requieren para cerrar el ciclo. Totalmente. Y así ellos quisieran manejarlo. Entonces, si es... Esta parte es así como tal vez suene lógico, pero para ellos es tener todo el control energético. El poder absoluto. El poder absoluto. La línea de poder actuar hacia lo oscuro y hacia lo banco. O mantenerte en la línea gris. Porque hay algunos magos que sí pueden trabajar. Se pueden brincar de un lado a otro. Con toda la facilidad del mundo. Impresionante. La tiene que te late la idea, por supuesto, ¿verdad? No. No querías nada más estar por tu lado. Y pues a estas personas yo creo que no les pareció. ¿En qué momento conociste a estas personas? Las conocí precisamente en el panteón. En el panteón. Mi manera de trabajar con las energías, desde que mi hermano no está, le tengo mucha compasión a todos los que sepultan las fosas comunes, que están sin identidad. Me llama muchísimo ir a esas áreas y es en donde yo me concentro muy seguido. Ahí fue donde me topé a estas personas. Ahí me las topé. Empezamos a tener dos, tres palabras. Nunca me dijeron a lo que se dedicaban. Ya al paso del tiempo. Al paso del tiempo fue cuando se me empezó a hacer raro muchos movimientos que ellos tenían. Y ya no me cuadro muchas cosas. Ya no me empezaron a cuadrar. Ya después se abrieron totalmente. Me invitaron a un programa. Cuando se abrieron, ya me explicaron a lo que ellos estaban dedicando y a lo que querían que yo me integrara. Y a su vez tratan de trabajar con las personas ayudándoles. Ayudándoles de cierta manera porque... Lo digo de cierta manera porque ellas me comentaban de que ellos se encargan de meter cosas a panteón y yo de sacar. Ahí fue cuando empezamos a tener otros pequeños roces. Sí, claro. Imagínate, ¿no? Sí. Ellos lo meten y ahí te tienen a ti. Tratando de sacar todo lo que hicieron y desatar o liberar, no sé. Ha de ser un poco complejo el tema. Ahora, Madeleine, me imagino que la energía de estas personas y la energía de la oscuridad es fuerte, no es pesada, es poderosa. Es pesada, es poderosa y también hay que saberla canalizar porque tú no puedes llegar y decir, yo soy esto, si no sabes controlar esa energía. Esa energía se te puede salir de las manos y te va a cobrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí son ritos de la esencia vital de las personas. Entonces, esa esencia, pues, de alguna forma tú la estás ofrendando. Sí, estás intercambiando una vida para obtener esto. Entonces, de repente no es suficiente o no es toda la energía que se requiere y se cobra. O sea, siempre lo he dicho y siempre lo voy a seguir diciendo. A toda acción una reacción. Buena o mala, siempre vas a tener el karma atrás de ti y te va a cobrar de una forma u otra. Sí, y eso es muy importante en un momento dado porque ellos también se engolosinan, ¿no? Porque a final de cuentas la energía es increíble. Cuando sabes manejarla es increíble y es muy fuerte. Y este poder que te da te engolosina, ¿no? Te hace sentirte... A final de cuentas también son vampiros energéticos. Sí. Entonces, se alimentan de tu energía, la somatizan en un grupo, que ese mismo grupo genera más energía y esa energía multiplícala por todo lo que van obteniendo. Entonces, sí se llegan a hacer grupos muy poderosos y sí tienen muchos seguidores. Hay mucha gente que le gusta esta parte. Entonces, ahora sí que cada quien escoge el camino que quiere, pero el precio que vas a pagar siempre está al final del camino, de una u otra forma. ¿Hay manera, Madeline, de cortar con esto? Sí, 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 sí. Podemos hacer aquí un cierre con toda la intención de respeto a tu energía, manténla ya y me libero yo de esta parte que no me corresponde, que yo no tengo por qué cargar, porque también tienen que aceptar que a veces la gente no quiere o no le gustaría integrarse a su modo de vida porque es un modo de vida. Y hay que entender que no todo el mundo está dispuesto a cambiar una forma de vida, una forma de ayudar, una forma de trabajar hacia otro que no te convence o no te gusta o no te llena. Y eso sí es importante. También con toda la humildad te lo digo, si tú no estás a gusto y no es lo que quieres, pues simplemente no. No, y ellos deben de entender, ahí sí no pueden manipular la energía y no pueden manipular a las personas así. Eso no se vale, ¿sí? Porque si tú eres un fan, un seguidor de ellos, va, trabaja con ellos. Pero si te están diciendo claramente, oye, no me interesa, simplemente ¿por qué dañar por dañar? Eso es ahí donde no es correcto. Pero bueno, cada quien tiene sus métodos de trabajar y cada quien tiene sus métodos de convencer. Y haciendo memoria, una vez sí me comentó una persona de ellos mismos que ya tenía fotos mías. Que ya tenía las fotos mías y que me cuidara de un accidente. Después de que decidí cortar, cortar todo tipo de amistad, por llamarlo así. Sí, sí me llegó a comentar eso. Wow, ahora Madeline, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es el hecho de que Eddie también maneja energías? O sea, este trabajo puede ser más complejo o más sencillo porque él entiende más. Él entiende exactamente estas cuestiones. Entonces, obviamente su energía y mi energía tienen un parámetro de vibración hacia un cierto punto. Entonces, para mí es mucho más fácil interactuar con él. No necesito darle mucha explicación. Él simplemente va a activar su campo energético y me va a permitir trabajar con su campo energético. Lo que no deba estar ahí, simplemente lo vamos a cortar. ¿Sí? Entonces, y después Eddie va a tener que subir y trabajar su campo energético. Porque la vibración que ellos, si bien a bien es una energía muy potente, es diferente. Entonces, cuando tienes el chance de poder desvincularte a nivel energético, simplemente mantenerte aquí. Todo lo que ellos generan acá les va a llegar y se les va a multiplicar. Todo lo que tú trabajes aquí te va a llegar y se va a multiplicar. Cuando empiezas a trabajar y te das cuenta cómo funciona la energía, que toda vibración, a toda acción, siempre va a generar y atraer lo mismo que esté en sintonía. Entonces, ahorita tú entraste a una sintonía con ellos. Ahorita la vamos a desfasar. Muy bien, pues si estás de acuerdo. Completamente. ¿Seguimos entonces? Muy bien. ¿Dónde quisieras hacerlo, Madeline? Bueno, podría ser afuera, en esta parte, sí. Por el espacio, por la forma en que voy a trabajar. Si quisiera que estuviera un poquito más abierto y no tuviéramos problema. De todas formas, la energía se va a mover dentro de la casa. Porque vamos a trabajar a niveles y vientos. Pero no requerimos causar un problema mayor. Bueno, ahorita lo que voy a hacer, voy a empezar con un círculo de sal. Y tuvimos la oportunidad de traer pino que estaba dentro de un campo de una iglesia. Entonces, todavía más vinculante para ti. Vamos a limpiar con esto. Y vamos a usar también un cuchillo que ya limpié. Lo que voy a descargar. Y tengo sal preparada. Así que vamos a, primero, hacer este círculo. Protectores y guardianes elementales de la tierra, del cielo, del agua, del fuego. Les pido su presencia hoy, aquí y ahora, en este proceso de limpieza, armonización, reequilibrio. Que se haga conforme a la ley, la frecuencia, la energía. Te pones en el centro, por favor, sin romperme el círculo. Por favor. ¿El norte dónde está aquí? ¿Sabes? El norte está hacia allá. Perfecto. Cortó toda energía negativa, toda telaraña, cable, cordón. Que esté en presencia de este cuerpo, que no le pertenezca, que se ha enviado, que se ha cargado, que se ha puesto, limpio, corto. Todas las energías. ¿Te dieron algo de comer? Sí. Cortó. Corto. 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 Que toda la energía se vaya, sea traslutada por la tierra, para que sea polarizada en nuestro amor y paz. La debilidad Que limpie, saque Todo lo que no es Que pertenece a este cuerpo Todo lo que no es Queda terminado Todas las larvas Parasitos, las larvas Se han cortado Cierra los ojos Se han eliminado Inhala y exhala por favor Aprieta tus puños y suéltalos Descargando toda la energía Hacia el centro Donde estás, hacia la tierra Con mucho cuidado Sal del círculo Caminando hacia atrás Sin voltearte Y le das la vuelta Completa Pedo la círculo Pedo la cinta Se me fue contra mí, ¿vieron? ¿Viste? Un remolino. Pero viste hasta donde mira. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡El calor! ¿Cómo te sientes? Me siento muy liviano. Muy liviano. Eso es muy bueno. Sacaste muchas cosas y mucha energía muy, muy fea. Y lo primero que hizo fue atacarnos. Y pues no, no les funcionó. Te fijas, se fue por el desagüe. Toda esa energía se fue por el desagüe. Así que... Listo. Pues Cedin, muchísimas gracias. Sabemos que a partir de este momento, pues las cosas van a cambiar. Nos ha pasado en muchas ocasiones con Madeline después que vamos. Nos enteramos que todo cambia. A las semanas, a los días, nos avisan. ¿Sabes qué? Todo está mucho mejor y estoy seguro que así va a ser. Y te agradecemos la confianza. Bueno, muchísimas gracias a ustedes en verdad. De hecho, desde ahorita se siente el cambio. Me siento un poco ligero. Y en verdad, de corazón les agradezco muchísimo la Cudir. La Cudir esta llamada. Muchísimas gracias a ti, Edith. Gracias. Un trabajo muy fuerte y muy poderoso donde descubrimos que, en efecto, estas personas parecía que no se quedaron nada contentas con Eddy, pues querían que su energía y sus dones estuvieran del lado oscuro. Afortunadamente, no fue así. ¿Crees estar embrujado? Házmelo saber a través de mis diferentes plataformas. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.